El proyecto de ordenanza era del año pasado, de septiembre, octubre del año pasado. Este jueves pasado lo hemos dictaminado, bueno, nos acompañaron todos los bloques, porque en realidad el tema del cementerio de mascota es algo que era necesario porque mucha gente así me lo hizo saber. En realidad cuando fallece una mascota que forma parte prácticamente de la familia, hay gente que no tiene terreno para sepultarlo y no sabe qué hacer con el cuerpo. Por lo tanto, la ordenanza lo que hace es facultar al Ejecutivo para que destine un predio justamente para el enterramiento, la sepultura de las mascotas y o crematorio. Se verá en su momento si son las dos cosas o si es nada más que el enterramiento en tierra. Quizá lo más simple de resolver es la parte del cementerio porque usted estaría... ¿Habría que determinar un espacio del terreno? Sí, justamente. Es un predio. Normalmente se hacen enterramientos o sepulturas en la tierra. Por lo menos así son los cementerios de otras ciudades donde yo he tenido oportunidad de visitar. Y realmente es algo que la gente necesita y que hace sentir bien. Más allá de la cuestión sanitaria, de tirar un cuerpo en cualquier lado, realmente es lo que tiene que ver con los sentimientos. Como te decía recién, Quique, las mascotas en muchos de los casos forman parte de la familia y tiene una cuestión sentimental muy apegada con sus dueños. Así que eso es una manera de destinar un lugar para justamente darle secultura. Concejal, entonces podríamos hablar de dos etapas porque para lo otro sí se necesitaría, para la parte del crematorio, ya un poco más de infraestructura. Sí, exactamente. Lo primero va a ser seguramente el tema de la sepultura y después se verá si se puede incorporar el tema del crematorio, que es una solución un poco, digamos, más sofisticada, en el sentido que hay que tener un horno que reúna las condiciones y bueno, eso se verá con el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!